Número uno, porque en Turandot es una de esas pocas historias en las que uno termina enamorado de la mala, eso no pasaba más o menos desde Betty la Fea, mata gente, es una déspota, hace todos los males del mundo y aún así uno está a favor de ella porque es una princesa persa a la que quieren obligar a casarse y dicen no, yo no me quiero casar, entonces se inveta un montón de trampas para que sus futuros pretendientes se caigan antes de la mitad y terminen decapitados. Dos, Manon Lesko, porque no hay un enemigo declarado, es una historia de amor en la que nadie se interpone, las desgracias vienen de los mismos amantes, de todas las acciones que toman, de las infidelidades, de las mentiras, de los celos, de la desconfianza, es luchar contra el amor mismo. Tres, Madame Butterfly, porque es una historia absolutamente triste pero absolutamente bella, Shoshoshan es una geisha, tiene 15 años, se enamora de un soldado gringo que se casa con ella y él podía irse y decir bueno ya no, ya no estamos casados. Ella se queda esperándolo, tiene un hijo y resulta que este señor no vuelve, además se casa con otra persona, cuando ella se entera termina suicidándose en un área lindísima en la que simplemente canta que su única redención es la muerte. Cuatro, Akhenaton, porque es una ópera minimalista, de esas hay muy poquitas, el minimalismo es una corriente que aboga por la sencillez de las formas, por la repetición como mantra, por la simplicidad de la música, es de Philip Glass y es el cierre de una trilogía en la que él escribe a los hombres que le parece que han sido los más influyentes de la historia, Einstein, Akhenaton y Gandhi. Cinco, Vosek, de Alban Berg, porque es una ópera que ofrece para el público una experiencia totalmente distinta, es una ópera tonal en la que hay un soldado que se presta para experimentos médicos, él tiene un hijo de una relación con una prostituta, exprostituta, que se llama Marie, de la que al final termina distanciándose. Pero entonces el tipo todo el tiempo tiene alucinaciones, entra en unos puestos de depresión, de locura, en unos estados como de la condición humana muy, muy, muy complejos, que se ven reflejados a través de la música, de la música tonal, que muchas veces es tan rara, pero para esos estados emocionales funciona perfecto y le ofrece a uno como público todas esas sensaciones.